¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagra. Hoy vamos a continuar con nuestros episodios de DayZ, chicos. Y estamos bien lejos de nuestra casa. Pero tenemos... Miren la cantidad de sombras que hay abajo. Pero tenemos... La posibilidad de sacar muchísima plata. Y poder mejorar nuestras armaduras. Y ver que hay acá arriba, la verdad. No sé que habrá acá arriba. Ah, no hay nada. De aquí tenemos una vista panorámica de lo que sería este pueblo. Que es muy grande, la verdad. Estamos a 476 metros de nuestra casa. Así que voy a cortar un poco esa plata. Que encontré acá. Este edificio está lleno de plata. O sea... Eh... Podríamos aprovecharlo. ¡Oh, oh, oh! Agua. Agua, agua, agua. Entonces esto contiene mucha agua. Sí, contiene mucha agua. Fíjense. Entonces... Eh... Yo creo que voy a tapar esto nomás. Y no creo que... Sea bueno... Que haya mucha agua. Porque este es como un refugio... Que nos sirve para la noche, ¿no? Allá también hay otra subida. Entonces no sé si haya sido la mejor elección. Eh... Sacar eso, la verdad. ¡Uh! Me pegué fuertísimo. Entonces voy a correr a ocultarme. Subir acá y ver que hay allá arriba. Entonces este edificio... No me metes, por favor. Ok, un mago. Un mago, chicos. Un mago. Estos tipos son... Bien difíciles. Eh... Ven, maguito, ven. No, 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 no. Cáete. Mejor que se caiga. Mejor. ¡Uh! Dos magos. ¡No! ¡No! No lo puedo creer. No, tenemos que volver. O sea, realmente sí tenemos que volver. Tenemos muchísimas cosas que hemos perdido. Así que tenemos que volver a buscar todo, chicos. Hemos quedado sin nada. Entonces vamos a volver. Este es mi traje mágico. Eh... Seis. Es mi traje mágico. Entonces 200 metros no es tanto. No, pero tenemos que volver porque tenemos muchas, muchas cosas que sacamos y que no... No podemos perderlas. No es... En absoluto. Entonces voy a... Tratar de llegar lo antes posible. Eh... Entonces, chicos. Bueno. Tenemos que llegar a nuestro cuerpo. La verdad. Eso fue un infortunio Nos mató el mago Son fuertes la verdad Y quisiera recuperar todo lo que perdí Que es muchísimo Y no podemos perderlo O sea, no lo podemos perder Sería perder mucho de nuestro avance La verdad No voy a permitir eso O sea, espero agarrar rápido mis cosas Si tirarme de algún lado Probablemente saltar No sé El mago está arriba Así que no No es que nos podamos quedar mucho rato arriba Entonces esto lo hace realmente interesantísimo Fíjense que se me cayó Una parte de las cosas acá O sea Y perdí toda mi experiencia Perdí absolutamente toda mi experiencia Que no era poca Y fíjense que acá también Cayó Una parte de lo que tenía O sea que Voy a tener que revisar después Y Si no me equivoco La subida Si no estuviera el mago Sería como que increíble Uff Un chancho No puedo creerlo Ok No está No está el mago chicos No está Ok He recuperado Gran parte de la experiencia Que teníamos Y Creo que he recuperado Todas mis cosas Si creo que si he recuperado Todas mis cosas Entonces Bueno Voy a seguir En la búsqueda De En la búsqueda De De mayor O sea Encontrar más cosas Para seguir creciendo Aún Estamos todavía Fíjense que no nos O sea No nos pudimos Enfrentar A un A un mago Los mató No Uff Entonces No puedo comer Porque estoy lleno Eso quiere decir De que Aún no estamos Lo suficientemente Fuertes Como para Enfrentarnos A ellos No 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 estamos Y Escucho gallina Bueno Escucho gallinas Pero No sé Dónde Puedan estar La verdad Entonces Tengo 38 Bloques De Cobre O sea De Plata Y creo Que Ah no Ahí está Pensé Que se me había Perdido Una O sea Pensé Que había Perdido Una herramienta Pero no Entonces Voy a Seguir Sacando Esto Tenemos Mirá Limotes De cobre Tenemos Muchísimos Pero no Tenemos Estos Estos Bloques De Cobre O sea De De Plata Mejor Dicho Que son Para mejorar Así Que Necesito Tener La Mayor Cantidad También Entonces Vamos A Tener Que Claro Agarrar Unceso Que Eventualmente Lo puedo Botar Al Suelo Así Que No No Me Hago Tanto Problema Tenemos 54 Bloques Probablemente Ya sea Bueno Volver Yo Creo Y Acá Tenemos Otro Bloque Y Tenemos Un Zombie Que Se Me Está Acer Cando Muy Agresivo Muy Hostil Hacia A Mi Entonces Aún Me acuerdo Cuando Recién Empezamos Que Estamos Desamparados Y Sin Nada O sea Y Ahora Tener Ya Esto Es Una Maravilla Ya Ok Entonces Vamos A Volver Vamos A Volver Definitivamente Quiero Armar Esa Nueva Armadura Esto Está Un Poco Desgastado Pero A lo Mejor Tal Vez Transformando La Armadura Se Quite Lo Desgastado Que Está Tal Vez Puede Ser Así Que Vamos A Caminar Y Revisar Que Es Lo Que Podría Ver Acá Y No Hay Nada Los Virgen La Espada En Mano Fíjense La Cantidad Y Empezó A Llover La Cantidad De Monstruos Que Hay Ahí Podríamos Aprovecharlos La Verdad Estos No Son Agresivos Hasta Que Les Pegue Una Vez Que Yo Les Pego Se Vuelven Agresivos Entonces Por Ahora No Tenemos Problema Con Matar Chanchos Y Zombies O Sea Podemos Matarlos Sin Problema Alguno Así Que Eso Bueno Es Algo Bueno Pero No Va A Ser Lo Único Que Nos Vamos A Enfrentar Así Que Probablemente Queremos Conseguir Algún Otra Armadura No Se Si De Oro Porque Oro No No Se No Es Lo Mejor La Verdad No Necesito Eso Necesito Cortar Madera La Verdad Entonces Probablemente Escuche Una Araña Está Lloviendo Bastante Fuerte Ok Entonces Sacamos Un Poco De Madera Y Estos Son Bloques De Madera Si Son Bloques De Madera Y Esto Me Va a Servir La Verdad Como No Tengo Carbón Y Tenemos Los Lingotes O Osea Tenemos Lo Tenemos Eso Que Sacamos De Oro Que No Está Procesado Yo No Sé Si Realmente Sirve El Horno Para Eso Como En Los En Los Eh Eso No Se Si Me Sirve La Verdad Como Los Lingotes De De Plata No Me Sirvió El Horno No Se Si Me Sirva Eso No Se Si Me Sirve El Horno No No Se Si Es Crafteable La Verdad Hay Que Hay Que Ver Entonces Me Voy a Enfrentar A Estos Zombies Ya Para Terminar De Acabar En Esta Espada Los Zombies Si Son Un Poco Más Rudos En En Todo Aspecto Son Más Agresivos Pero Bueno Son Igual Manejables Y Eso Que Estamos Con Una Espada De Piedra Osea Que No Voy a Poner Una Espada Obviamente Que Con La Espada De Plata Va A Ser Mucho Más Fácil Y Ya Hemos Llegado A La Casa Y Hay Una Tor Gigantesca Y Vamos a Ver Si Esto Sirve Vamos a Ver Que Paso Ah Ok Lo Boté Entonces Voy a Ver Si Esto Sirve Ok Ahí Si Sirve Si Se Si Sirvió Entonces Tal Tal Vez Sacar La Mitad Y Ponerlo En El Otro Horno Sería Bueno También No Puedo Pasar Por Ahí Porque No Expandido Mi Casa Aún Ya Ya Entonces Ahora Si Me Interesa Crear Esto Bueno Me va a servir Igual Mejorar Mis Armas O sea Sacar Esto De Acá Y Dijimos Que Era Así Y Era Así Si No Me Equivoco Ok 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 Esto Es Esto Es Todo Necesitamos Poner Toda La Armadura Completamente Toda La Armadura Sin Casco Si Eso Ahí Creo Armadura Pantalones Y Lo Otro Armadura Pantalones Y Esto Supuestamente Es Así Supuestamente No Quede Iron No No Me Sirve Entonces Puede Ser Porque Este Dañado Tal Vez Vamos A Voy A Crear Otra Ok Una Que No Este Dañada Con Los Lingotes Que Tengo Ahí Esto Lo Voy a Guardar No 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 Me sirve De nada No Esto Si No Puede Servir Esto No Me sirve Eh Entonces Voy a sacar Esto Y Voy a Empezar A Crear Una Armadura Otra Wtf Y Había Otra A ver Veamos Eso Parece Que Son Cargas Parece Que Son Cargas Entonces Veamos 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 Esto Lo va a Sacar De ahí Es Una Pistola No No Puedo Disparar No Puedo Disparar Float Stock No Sea Raro Un poco Raro Bueno No Importa Vamos Hacer Lo Que Estamos Haciendo Eh Quiero Craftear Que Salió Acá Quiero Craftear La Armadura Completa Que Es Eso Mete El Tail Entonces Salen Un montón De Cosas Raras De El Casco Verá Ya Tengo El Casco De Armadura Faltaría Esto Que Es Al Reves Al Reves Algo Se Escucha Una Araña Pareciera Y Son Dos O sea Y Sigue Lloviendo Eso Me Impresiona Así Que Nada Chicos Yo Creo Que Eso Va Ser Por El Día De Hoy La Verdad Voy A Intentar Mejorar Esto Y Eso Va A Ser El Final De Nuestro Episodio Por Hoy Oh Ahí Está Ven Entonces Claro Que Funciona Pero Tiene Que Ser Tiene Que Ser Una Nueva Y Yo Supongo Que No No Si Sucede Lo Mismo Con Con Esto Pareciera Que No Sucede Lo Mismo No Puedo Colocarlo Ahí Que Raro Y Este Es Un Iron Bueno No Se La Verdad Por Que No Lo Puedo Colocar Ahí La Verdad Que Un Poco Raro Así Que Eso Va A Ser Por El Día Hoy Ya Saben Suscribanse Déjenme Like Comenten Bajo El Vídeo Y Si Realmente Les Gusta El Canal Chicos Ayúdenme A Crecer Esparzan El Canal Comenten Compártan Eso Sería Genial Y Ya Los Veo En Algún Otro Episodio De DayZ O A Cualquier A A Que Nos Metamos Nuevamente Cuídense